¿Cómo están? Muy buena noche a todo el equipo de T13 Noticias. Les damos la más con la bienvenida. Gracias por sintonizarnos hoy jueves 9 de mayo. Aquí pues presentándoles la información a nivel nacional, internacional, de farándula, deportiva y bueno, muchas notas de su interés. Muy buenas noches, Carlos de Triana. Buenas noches, Javi. Bienvenida. Gracias. Este día José Efraín Ríos Montt rompió el silencio. Rindió su declaración ante el Tribunal de Mayor Riesgo. Varios sectores estuvieron a la expectativa de cada palabra dicha por el exmilitar quien se declaró inocente al concluir su discurso de una hora. El controversial caso está a pocas horas de que se emita una sentencia. El general en situación de retiro en sus declaraciones da a conocer el por qué el presidente y comandante del ejército no es responsable de los hechos que cometen los elementos castrenses. El comandante jefe del ejército tiene una autoridad nacional. Tiene que una autoridad nacional, pero no tiene un mando local. No tiene un mando de zona, no tiene un mando de cuerpo. En consecuencia, es el jefe de Estado Mayor el responsable de las operaciones y cada comandante de zona en su jurisdicción es responsable de lo que pase y deje de pasar en su territorio. Además, ejemplifica el por qué no es responsable un alto funcionario del actuar de sus subalternos. Acaban de agarrar presos a unos policías por estar cobrando impuestos o por estar secuestrando gente. No van a procesar al ministro de Gobernación por eso. Ahí hay comandante de patrulla, hay comandante de sacamento, ellos serán los responsables de lo que tienen que hacer o hacer. Los responsables de la desgracia en el país durante el conflicto armado interno no fueron las fuerzas castrenses, sino la guerrilla. Porque la más grande maldición que ha tenido Guatemala es la confrontación humana entre hermanos, entre familia, entre parientes, entre países, entre pueblos aquí en Guatemala. Y eso se lo debemos a la Honorable Unidad Revolucionaria, Unidad Revolucionaria, por qué más, por el ejército. El expresidente Ríos Montt afirmó al tribunal que nunca dio órdenes de atacar ni matar a personas en el Triángulo Ixil. Nunca autoricé, nunca firmé, nunca propuse, nunca ordené que se atentara contra una raza, una etnia o una religión. Nunca lo hice. Y de todo lo que han dicho, no ha habido ninguna prueba que evidencie mi participación. Tras la acusación del Ministerio Público de ser el responsable de masacres en los años 82 y 83, el general retirado se declaró inocente. Me declaro inocente. Abogados defensores rindieron sus conclusiones ante el Tribunal de Alto Riesgo, dando los argumentos que sus patrocinados no participaron ni ordenaron de asesinar ni cometer atrocidades contra el pueblo Ixil, ni tampoco son responsables de los delitos de que los acusan. El Tribunal de Alto Riesgo aplazó la audiencia para mañana. Solo falta escuchar a Rodríguez Sánchez para entrar a la etapa final, donde el tribunal dictará una sentencia. En otra información a criterio del presidente Otto Pérez Molina, ocho días fueron suficientes para tener resultados en los cuatro municipios de Jalapa y Santa Rosa, donde se decretó el estado de sitio. Este día decidió levantarlo y decretar estado de prevención. El presidente Otto Pérez Molina informó que tras ocho días de estado de sitio en los municipios de Casillas, Mataques, Cuintla, San Rafael de las Flores y Santa María Xalapanda en los departamentos de Santa Rosa y Jalapa, se ha obtenido el resultado deseado con las capturas realizadas tras investigaciones del Ministerio Público, razón por la cual se levanta el estado de sitio y se decreta estado de prevención por un plazo de 15 días. Después de 18 capturas que se han llevado a cabo, después de una serie de patrullajes, de movimientos, nos damos cuenta que el estado de sitio no es más necesario allá en estos cuatro municipios y entonces pasamos al primer estado de excepción, o sea, del cuarto nivel que teníamos, que es el estado de sitio, pasamos al primero, que es el estado de prevención. El mandatario indicó que los patrullajes continuarán y los operativos en conjunto con el Ministerio Público para dar con el armamento perdido. Las limitaciones que conlleva el estado de prevención son el derecho de huelga o manifestación que puedan afectar sectores públicos, derecho de portación de armas y estacionamiento de vehículos en lugares prevenidos que puedan provocar obstaculizaciones, al ser cuestionado por el repentino cambio y tras declaraciones de diputados del Congreso de supuesta ilegalidad en el estado de sitio, el mandatario indicó. Las declaraciones de los diputados a mí no me influyen absolutamente en nada. No me importa la opinión de los diputados ni lo que los diputados estén diciendo o estén haciendo. Los diputados allá están parados en una discusión que tiene tres meses y medio de no servirle al pueblo de Guatemala. Nosotros sí estamos avanzando y vamos a seguir avanzando con o sin las opiniones de los diputados. Así que aquí no tome en cuenta a ninguna declaración de ningún diputado. Esta es una decisión que estoy haciendo como presidente, que la estoy haciendo con los ministros que sí han estado en el terreno, no con diputados que están sentados ahí en un escritorio y que no saben ni siquiera qué es lo que está pasando en el interior del país. No hay ninguna ilegalidad en el estado de sitio que fue decretado hace ocho días y que hoy lo estoy suspendiendo por el avance que se tuvieron en estos ocho días en materia de seguridad. Por cierto, minutos antes que el presidente anulara el estado de sitio, en el Congreso de la República se evidenció la ausencia de los parlamentarios en la sesión plenaria, donde sería conocido. Tras la decisión del mandatario, los diputados se pronunciaron indicando estar de acuerdo, ya que varios sectores no estaban a favor del mismo. El estado de sitio declarado en cuatro municipios de Jalapa y Santa Rosa provocó distintas reacciones en sectores de la sociedad y en el Congreso de la República generó polémica por la no ratificación del mismo. Pero este día, la decisión presidencial de reducir la medida de estado de prevención sin duda cambió el panorama. En el legislativo, los diputados del partido oficial no se presentaron y después de dos horas de espera, la sesión plenaria donde se tocaría el tema fue suspendida. No se puede reanudar la sesión. Se reanudará el próximo martes a las 10 de la mañana. Yo creo que aquí lo que estábamos era expectantes y pendientes de que el dictamen de la Comisión de Gobernación llegara, también que se hiciera la resolución de los amparos interpuestos en la Corte de Constitucionalidad para poder conocer el tema. Sin embargo, pues hoy no se dio la sesión y finalmente nos damos cuenta que el estado cambia a un estado de prevención. Algunos diputados aplauden la decisión del presidente de la República porque varios sectores no lo apoyaron desde el inicio, al igual que otras bancadas que no iban a dar el voto para la ratificación del estado de sitio. El bloque UNE ayer presentó un amparo para obligar al Congreso a conocer, modificar o improbar el proceso. Sin embargo, pudieron haberse incurrido en varios delitos y a futuro se pueden deducir responsabilidades a los funcionarios que estén implicados. Recordemos que el presidente del Congreso también violó la Constitución, incurrió en varios delitos. Sin embargo, pues la medida es correcta. Esperamos que se restituyan todas las garantías constitucionales de los ciudadanos de Jalapa y de Santa Rosa. Que no encontró los argumentos necesarios para convencer a nadie de esa necesidad. Y espero que ahora se den cuenta que lo que hay que atacar realmente son los problemas sociales de fondo que están causando problemas. Y yo creo que lo mejor pudo haber sido eso para llegar a sentarse al diálogo y a los consensos. Entonces, felicitamos al presidente En otro tema, pobladores de Santa Cruz, Barillas, Huehuetenango ocasionaron nuevamente disturbios con los agentes de la División Especializada de Investigación Criminal de INC tras oponerse a la captura de un líder comunitario. Cuando cuatro agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de INC trasladaban hacia la cabecera departamental de Huehuetenango a Maynor Manuel López Barrios, líder comunitario quien había sido detenido en el municipio de Santa Cruz, Barillas fueron copados en el municipio de San Mateo, Ixtatán por pobladores que se oponían a la captura. Este señor Maynor Manuel López Barrios está sindicado de los delitos de coacción, amenazas, atentado e intimidación a diminuir reuniones y manifestaciones ilícitas. Horas más tarde, en el municipio de Santa Cruz, Barillas se generaron disturbios, ya que según las autoridades los pobladores tenían represalias en contra de la policía y rodearon la subestación, por lo que los 10 elementos que elaboran en el lugar se tuvieron que refugiar en el destacamento militar. En el enfrentamiento entre pobladores y fuerzas de seguridad dos mujeres resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas hacia el hospital regional. Durante las próximas horas serán enviados a este municipio más elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército Nacional. ¡Suscríbete al canal!